Da un besillo pa' todo el chévere Recuerdos que me inundan Palabras que no olvido Cogidos de la mano Fuimos poquito a poquito Veranos de locura Inviernos de ternura Miradas que no ocultan El sentir de mi fortuna Batallas a deriva Reconquista de tus labios Paseo por la playa Nocheceres de infarto Y en la primavera La niña más morena En todo mi reino Dame un besito De los que llegan al corazón Dame un abrazo De los que juegan con la ilusión Dame un besito De los que llegan al corazón Dame un abrazo De los que juegan con la ilusión A veces me huye A veces se queda A veces me enfado Y no entiendo a mi morena Digo que la quiero Digo que la odio Pero siempre al final Volvemos juntos como tontos Y en la primavera Y en la primavera La niña más morena En todo mi reino Dame un besito Dame un besito De los que llegan al corazón Dame un abrazo De los que juegan con la ilusión Dame un besito De los que llegan al corazón Dame un abrazo De los que juegan con la ilusión Oye, oye Morena, dame un besito de sol que tú sueltas con la primavera Pero oye, oye mi güeya, dame un besito de sol que tú sueltas con la primavera Pero oye, pero que diga, oye Morena, el corazón me mira Niña que tú sabes que el amor, oye, pero sabes que el amor Pero niña, no me juegues con mi corazón De lo que llega, de lo que falta A veces me huye, a veces se queda, a veces me enfado y no entiendo a mi Morena Digo que la quiero, digo que la odio, pero siempre al final volvemos juntos, juntos como todos Oye Morena, dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que mueran con la ilusión Dame un besito de los que llegan al corazón Dame un abrazo de los que mueran con la ilusión Dame un abrazo de los que mueran con la ilusión Dame un abrazo de los que mueran con la ilusión Dame un abrazo de los que mueran con la ilusión